Y por último vamos a ver el proyecto número 4. Y así es como vamos a ver los desplazamientos al centro y empezamos con arriba izquierda, después arriba derecha, después abajo izquierda, después arriba derecha y abajo derecha, arriba izquierda otra vez y luego centro arriba y termina. ¿De acuerdo? Jóvenes, les voy a pedir de favor que esta dinámica y este video lo aprendan bien porque en la siguiente semana nuestra primera actividad va a ser que ustedes realicen esa secuencia de movimientos. ¿De acuerdo? Entonces, si la quieren anotar, grabar, guardar el video, como ustedes vean, pero es necesario que la aprendan muy bien. ¿Sí? Jóvenes dice que la dirección a donde iba lo marqué con el brazo, ¿sí? Con el brazo correspondiente. Por ejemplo. Por ejemplo, ahí voy hacia la izquierda y brazo izquierdo es el que da la indicación. Voy a la izquierda y nuevamente. Voy a la derecha y brazo derecho es el que da la indicación. ¿Sí? Voy hacia el centro arriba y ambos brazos suben. ¿De acuerdo? Entonces, aprendan bien esta secuencia de movimiento, jóvenes, porque en la siguiente actividad o en la siguiente semana vamos a realizar y vamos a aprender esa secuencia. ¿De acuerdo? Es por eso que les digo que es importante que ustedes vean los videos que grabamos para que entiendan la actividad y la dinámica. ¿Ok? Última vez. Y con esto cerramos la actividad. Ok. Y sería todo por el día de hoy, jóvenes. Gracias.